Buenas tardes. Antes de comenzar, quería decir rápidamente un comunicado que nos han traído para que se lo dijéramos a todos los asistentes al Congreso. Decirles que aquellos de ustedes que tengan alojamiento y manutención, incluido en el paquete que tengan del Congreso, comprueben que tengan el ticket de la cena de esta noche. En el caso de que no lo tengan, pasen a ser posible antes de las seis de la tarde por el stand de Toshiba a recogerlo, que es que está allí. Y parece ser que se sigue buscando todavía, según las últimas noticias que tengo, a Gerardo Uriah Cobas, que tiene que recoger un iPad que le ha tocado, que le ha regalado el Corte Inglés. Y están en el Corte Inglés deseando entregarlo. Pues que, para una vez que quiere, había… Han sido dos los agraciados, el otro compañero ha sido José Luis López Molina, pero inteligentemente ya lo ha recogido. Así que queda uno. Bien, eso digo yo. Bueno, ya para no quitar más tiempo a lo que realmente es importante, que es la intervención de estos dos compañeros que nos visitan desde Fuerteventura, ahí al lado, como podéis comprobar. El Benito, perdonad, se me ha ido el nombre, el nombre no, se me ha ido el papel. Benito Daniel Matías Llanera, Llanera, perdón, ya lo he dicho mal otra vez. Y Juan Corujo, que es asesor del CEP. Y Benito es tutor de sexto de primaria del Colegio Poeta Domingo Velázquez. Van a hablarnos sobre El Mundo, que es una plataforma educativa. Y yo ya me callo, que ya estoy diciendo cosas de más. Hola, buenas tardes. Pues nada, como bien decía el moderador, pues nada, venimos de Canarias, de un colegio de primaria, que se llama Poeta Domingo Velázquez. Y lo que voy a intentar exponer son unas experiencias de aula que he llevado a cabo desde septiembre 2010-2011, sobre la plataforma Edmold, como recurso educativo. Bien, el proyecto consiste en la creación de un aula virtual, como apoyo a la clase presencial. Y, como dijo al principio, en un nivel de primaria, en sexto. Bien. Vamos a ver el puntero. El Colegio Poeta Domingo Velázquez. Bueno, esto es un poco así, la presentación, para ver la situación de Canarias con la península, de donde está situado. Es un colegio que está en el estarradio de lo que es la capital de Fuerteventura, en Puerto de Rosario, pequeño, de aproximadamente unos 30.000 habitantes. Y es un barrio, digamos, dormitorio, al lado del aeropuerto. Bien. Bueno, la plataforma Edmold, la ponencia la voy a estructurar de dos partes. No voy a explicar realmente cómo funciona la plataforma, sino un pequeño resumen. Quizás al final, si a alguien le puede interesar algunas preguntas un poco más técnicas, podríamos verlo más despacio. Porque me quiero centrar en actividades que son las que hacen que el aprendizaje del alumnado, del alumnado al que yo imparto clase, se vea que es productivo en el aprendizaje, más que en la herramienta. Y ese es el enfoque que quiero darles, ¿no? Ver qué de bueno y qué de malo puede tener esta plataforma y si de verdad vale la pena llevarla al aula o no. ¿Por qué modo? Bueno, esto es una clase que vamos adelante, pero bueno, la clase de los niños de sexto y características que yo sé que muchos de ustedes saben y otros pues no sé si los han dado o no. ¿Por qué puse yo en modo? Tengo que decir que desde el nivel de quinto, dos cursos antes, se fue fraguando. No fue que a mí se me apeteciera usar eso por moda o porque hay que usar todo lo que venga y no fue así. En quinto, esto se hizo solo a partir de sexto. Yo en el último trimestre de quinto, primero fui viendo en qué consistía esto y si de verdad valía la pena. Porque estas cosas creo que a mi modo de ver hay que documentarse muy bien porque ya sabemos que en las redes sociales ya por ahí hay mucha literatura, no sé si buena o mala, pero que hacen dudar todavía hoy en día en si la uso haciendo la uso. Lo primero de todo, a pesar de ver las características aquí que iremos viendo ahora, también hay que preparar a la familia. Para yo poner esta plataforma, aparte de pronunciarme en el claustro, pues yo tuve varias reuniones con los padres de mis alumnos y ellos conocen bien, en el sentido de conocer qué pretendía yo con sus hijos usando internet. Tuvimos varias charlas con ellos, con todos y con todas sobre el buen uso de internet. Luego vimos la plataforma, ellos también entraban y veían que no era nada peligroso, pero claro, normalmente se crean falsas, digamos, apariencias cuando no se conocen las cosas. Por tanto, más que yo, mi consejo es primero preparar a la familia, que a los alumnos son fáciles de preparar. Es mi consejo. Entonces, en ese sentido se fue fraguando en el último trimestre de quinto, como digo, y bueno, los padres vieron que sí, que estaba muy bien y que para adelante, ¿no? Con sus permisos respectivos, de derechos de imágenes, todo eso que tenemos que hacer, que yo creo que todo el mundo sabemos que hay que tenerlo muy bien claro. Y una vez se vea todo eso es cuando dice, oye, pues vamos a ponerlo, ¿no? Y nada, características de modo así muy someramente, pues nada, lo estamos viendo ahí, pues no impone límites en su registro, no es necesaria una dirección de correo que esté interesante, no tiene por qué obligar a un niño a un menor de edad que tenga su correo, no piden información sobre sus usuarios, no es necesario, solo es suficiente un nombre para poder usarla, y las redes creadas son totalmente invisibles al exterior, que esto es la parte más fundamental. Era mi clase, era la prolongación del aula física en su casa, no entraba nadie más, a no ser que dieran la clave. El profesor dispone del control total, eso es también bueno saberlo, ¿vale? Porque el profesor lleva todo, las claves, todo, incluso cuando veas algo que no te interesa, pues lo puedes editar o puedes quitar o poner, ¿no? Con el modo se puede disponer de un espacio virtual seguro y privado, donde el alumnado del profesor interactúa en el proceso de enseñanza aprendizaje, además permite crear grupos de alumnos y subgrupos. Asignar tareas, tanto individuales como a grupos, también grupos y subgrupos. Estas son características también, hay calendario de eventos, se pueden hacer encuestas, alertas, se pueden adjuntar archivos de texto y vídeo, hipervínculos, y también admite código HTML para objetos flash. Y luego, bueno, me ha permitido de coger este Juan José de Aro, que para mí es un referente sobre el uso de las redes, una especie de mapa conceptual, por decir, donde hay un esbozo, digamos, de lo que es las características de uso. Y así resumidamente, vuelvo y repito, no quiero extenderme en el tecnicismo de momento. Viendo esto así, en general, pues pasamos así. En principio, aunque esto está, esto sería, cuando está ya todo montado con grupos y subgrupos, la apariencia del aula virtual. Donde, pues por aquí, aparece el grupo general, ¿no? El grupo de aula general, puede formar grupos. Yo formé cuatro subgrupos para trabajo individualmente de grupo, digamos. El grupo de padres y madres, y también puede poner asignaturas, etc. Lo bueno de los grupos, subgrupos en este caso, es que entre ellos no se pueden ver. No se pueden ver las comunicaciones, que también es interesante para la hora de trabajar entre grupos que no se vean. Y bueno, en la parte central, las características de cualquier red, la parte de los mensajes, las alertas de asignaciones. Exacto. Esto, digamos, es una captura de imagen para ver un poco cómo se vería una vez formada el aula virtual. Por supuesto, la comunicación, los comentarios, podrían van apareciendo por ahí, como un blog, ¿no?, de aula. Y bueno, ya ahora vamos a centrar un poco en las tareas que es lo que yo había dicho al principio. Por ejemplo, aquí, un ejemplo de opinión. Tareas se pueden hacer todas las que uno crea que pueden ser fructíferas para el proceso de aprendizaje del alumnado. Y dependerá de cada maestro también. Y como dije al principio, es un apoyo al aula presencial. Entonces, yo las actividades que elegía eran aquellas que generaran lo que la red social realmente para lo que se hizo, ¿no? Para, en principio, las relaciones entre los alumnados. Simplemente esta, que yo sé que atrás no se puede leer bien, pues en esta tarea de opinión de debate, pues a mí se me sugirió, en una de las asignaturas, creo que de lengua, no recuerdo bien, he puesto simplemente una palabra. He puesto qué significa para ti, por ejemplo, usa aquí la palabra convivir. Y quiero recalcar esto, que no hay que, esto no es cuestión de ser ni técnico ni tener un arte de buscar qué hago con el alumnado. Simplemente una palabra puede generar, como ya sabemos todos, una cantidad de información valiosa para mí como maestro. En cuanto que voy a analizar muchas cosas, solo una palabra. Eso, ellos desde casa, pues van comentando y entre ellos hacen lo realmente lo que es la red social. Hablar entre ellos, opinar en los comentarios. Y se va creando, pues, visto, por ejemplo, con el chico, le responde Aníbal, le responde Jessica, o al revés, van debatiendo Ignacio, Noemí, etcétera. Creo lo que, en principio, la filosofía que yo quería para poner en modo. La competencia lingüística es fundamental, y más en las redes sociales. Y esa es la que, en principio, donde yo más he incido, ¿no? En la competencia lingüística. Porque la digital, por sí sola, ya la tienen, casi ellos. Y la van adquiriendo sin darse cuenta que es la idea. No es que enseñar. Yo a ellos no les enseñé a usar prácticamente la red en modo. Fueron cuatro, fue un día. Porque ya sabemos que muchos de ellos tienen algunos, sobre todo las chicas, sobre todo en mi clase, puente y demás. Pero lo verdaderamente importante de esto es saber llevarlo, orientarles al buen uso de las redes sociales. Y en este caso, esta actividad, muy bien. En cuanto a la competencia, la relación y demás. ¿Qué más se pueden hacer? Otro tipo de actividades. Puedes asignar una tarea en el tiempo. Por ejemplo, aquí he puesto, empezando el curso, para que vean, he puesto un poco las primeras aquí, por ejemplo, en septiembre de 2010, y yo monté la aula virtual, creo que fue el 10, para hacernos una idea que no es complicada, para animarles. No es complicado. Ya el 21 de septiembre, allá habíamos hecho debate, allá habíamos hecho algunas actividades así, pero ya nos atrevemos a mandar una tarea ya un poquito más seria, empezando el curso. Estábamos en el conocimiento del medio en ese momento, y estábamos dando el tema de la nutrición, etcétera, etcétera. Y respecto a ahí, una actividad muy sencilla para arrancar. Estamos en septiembre todavía. Y he puesto, pues nada, pues lo típico, pues aquí le mandas la asignación, con la definición de qué tienen que hacer, y luego cómo lo tienen, por ejemplo. Se me olvidaba decirles también que este curso, en quinto, ellos manejan ciertas herramientas. Claro, por eso yo decía al principio que los fui fraguando en quinto. No teníamos los portátiles en el anterior, creo que llegaron en mayo. O sea, nos tenemos un uso, solo un curso de uso de estos portátiles, también hay que decirlo. En el caso mío, solo ha sido un curso. Pero en el curso anterior, teníamos el aula Medusa, que ya, Juan, si alguien está interesado, vamos a ver qué es ese aula, pues íbamos a un aula distinta, y ahí estos niños sí que fueron aprendiendo a usar algunas herramientas, como incluso Google Docs, a manejarse con la web web, casas del tesoro, y lo típico. Y luego el office también, o sea, el impress, el PowerPoint, tanto libre como de autor. Entonces ellos sí que me dio pie a mí al siguiente curso a poder darle carácter de aula virtual. Cuando ya un alumnado maneja ese tipo de herramientas, sí que vas a ver, las conclusiones finales son muy buenas. Para mí al menos lo han sido, y sobre todo para ellos. Bueno, pues aquí ellos se envían la asignación, se les da un tiempo en el calendario, y ellos pues lo presentan aquí. Todas las actividades se presentan luego en la pizarra digital también. Por ejemplo, todos exponen todos los trabajos, a excepción de aquellos que son debates, de te casas, etcétera, etcétera. Pero siempre procuramos que todo trabajo que se genere virtualmente, que ellos me lo envían también virtualmente para corregirlo, pero que todo tiene que estar reflejado, que todo es para todos, que todo enseñen a todos los demás qué están haciendo, para que el aprendizaje sea colaborativo, no solo con los grupitos, sino entre todos. Todo se tiene que ver, todo se tiene que ver qué estás haciendo tú, cómo lo hago, cómo no lo hago, ver los pros y los contras de todo este aprendizaje. Aquí, por ejemplo, hay otra actividad, es un trabajo de grupo, ya los subgrupos, aquí son, digamos, son subgrupos, más que grupos. Es una actividad que se envía para que ya los subgrupos asignados trabajen en una semana, en 15 días, dependerá un poco del trabajo que tú les envíes ya más adelante, que hemos ido avanzando. Y de aquí, por ejemplo, no se ve muy bien, la verdad, la defin... Podré leerlo aquí en pantalla, no sé qué actividad es esta, pero bueno, sé que no se ve muy bien. Bueno, es una actividad, digamos, de grupo donde yo, lo que quiero resaltar aquí, aunque no se vea, es que en cada subgrupo que estaban formados por 4 o 5 alumnos, pues se ve que entre ellos, entre casa y casa, se están haciendo el trabajo. Cada uno pone su granito de arena desde casa. Y es lo que no se ve bien aquí, pero bueno, se van reflejando y conjuntando el trabajo, lo van conjuntando. Al igual que aquí también, en la actividad esta, son dos... He puesto dos subgrupos como ejemplo, digamos, y están ellos trabajando en un trabajo que luego en una semana tienen que ir preparándoselo, pero yo les obligaba a hacerlo virtualmente para que fueran conociendo sin darse cuenta, pues la competencia TIC también. Bueno, todas esas actividades que estábamos viendo, pues esto fue ya a principio del curso, pues se van reflejando en el calendario que al principio decía las características, pues a ellos les llega también el calendario de las actividades. Y ellos tienen en su página que ya les sale un poquito diferente a la del profesor, pues les va a aparecer el tipo de actividad y les va a salir una especie de alarma a ellos, ¿no? Que tienen un tiempo determinado para presentar ese trabajo, si no se quedan fuera, no se evalúan. Aunque no por ellos no dejan de presentarlo, porque la obligación es seguir trabajando en ello. Pero bueno, nunca se dio caso de no presentarlo, pero bueno, que es importante el calendario porque ellos se van acostumbrando a tener su agenda, digamos, particular de trabajo. Y eso, pues me parece también una herramienta como de compromiso de T primaria, al menos. Bueno, aquí se ven varios. Aquí apareció la de la pirámide, como digo. Y aquí también algunas más. Se cogió un poquito de ejemplo de principio de curso, por eso salen poquitas, ¿no? Y bueno, cuando yo recibo su trabajo virtualmente, pues ahí existe la posibilidad de calificación. Entonces, bueno, pues yo lo visualizo, lo analizo y luego la nota, yo intento que la nota no sea, estas notas, bueno, en alguna serie yo no hago exámenes tradicionales, lógicamente, porque esa es otra cosa que sería otro debate, porque ya que también usamos la tecnología, que creo que el gran debate es el tema de cómo evaluar, ¿no? Que esa es otra historia. Y luego no se puede evaluar. Por tanto, yo no hago exámenes. Sobre todo, todas las asignaturas se prestan a ello. Quizás una más que otra, en este caso, conocimiento del medio, pienso que hay más que otras, ¿no? Pero vamos, en general todas las áreas se prestan, creo que habría que cambiar un poquito, o hablar, o debatirlo, o mejorarlo. En este caso yo estoy todavía aprendiendo a cómo evaluar, no de manera tradicional, porque entonces no estamos haciendo nada. Estas notas son un poquito por ponerlas, porque ellos también están empezando, solo es un curso, repito, y les anima. Les anima y pongo el 8, pongo el 7, el 6. Pero que no son notas, digamos, de esta pregunta a un 1, esta no sé qué, en un cuaderno. Es un conjunto de todo. Un conjunto que analizamos entre toda la clase, incluso ellos se ponen la nota, no la pongo yo. Estas notas son puestas por ellos, con mi orientación, por supuesto, pero son puestas por ellos. Los grupos se exponen y se evalúan, ellos a sí mismos y al resto también. Y estamos, pues, si hay que estar todo media mañana, estamos media mañana, porque siempre dedicamos cada 15 días a debatir si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, y entre ellos. Siempre tratar que hay un coordinador de grupo, que es el que hace también la PCT, compromiso con el resto, para que se cumplan las cosas. Pero bueno, que la nota, aunque aquí se ve de manera tradicional, pero no es la nota, digamos, que tradicionalmente se pone en un examen. Es la competencia digital, la lingüística, la relacional, la social, todo se evalúa. Y eso, pues, al final, además, nos trata de decirlo, uno como maestro y todos ustedes también, pues, bueno, vamos viendo la evolución y no tengo que hacer ningún examen para decir que en un 10, o un 6, o nada. Pero ellos se animan, se animan viendo la numeración, pues le ponemos la numeración, de principio. Sí es verdad que no le ponen mucha importancia a eso. Bueno, son asignaciones o mensajes. ¿Para qué sirve en modo? Bueno, pues si hay una eventualidad, pues se le anuncia y poco más, ¿no? Y lo que decíamos, bueno, pues si suspende un examen, porque también sirve para eso, para comunicar cosas que me surgen a lo mejor en un momento determinado, pues, que sirve también para enviar mensajes. Lo que hablamos también, mensajes con enlaces de apoyo a temas. Lógicamente, ellos estudian en casa y procuramos buscarle aquellas herramientas que le puedan servir de apoyo al estudio, bueno, pues lo tienen en casa. Tienen en casa, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando dábamos el tema de divisiones decimales, las multiplicaciones, pues, bueno, aparte de la clase, pues ellos siempre procurábamos desde enlaces que tenemos allí en Medusa, ¿no? Pues ponerle herramientas para que también ellos les sirvieran apoyo en casa a la hora de hacer actividades. Son actividades interactivas, son páginas interactivas, basadas en juegos. Muchas veces que es importante que ellos se sientan a gusto haciendo las actividades. Se procuraba siempre buscar actividades que a ellos no les supieran una carga extra y que al mismo tiempo estuviesen aprendiendo. Bueno, la posibilidad de enviarlos, pues, muy bien. Se envían a través de enlaces, de imágenes, incluso de vídeo, de YouTube. También había clases con YouTube, depende, pues, con vídeo. Bien. Una cosa bastante interesante. Porque, claro, hay modo, si se dan cuenta, yo uso un modo, pero es el caballo, ¿no? Digamos, es el vehículo. Pero lo que se puede hacer con el modo son muchísimas cosas muy buenas. Y una de ellas son las West Quest también. O las casas del tesoro. Yo he puesto puntos suspensivos porque es West Quest, casas del tesoro, etcétera, ¿no? O las Mini Quest, etcétera. Pero para mí me ha resultado, como experiencia de Aula, una herramienta. Ya no solo en modo, porque ya digo, importantísimo que les llegue a casa. Esa es la herramienta, el vehículo principal. Pero para mí esta también es una herramienta muy buena porque logras en el alumno el trabajar en grupo, ya digo, la indagación en los temas. Yo, en los años que llevo dando clases en el área, por ejemplo, de conocimiento del medio, me he dado cuenta que me tengo que callar más. Yo me he dado cuenta este año que son los alumnos los que tienen que hablar. Y a través de la West Quest me he dado cuenta que se puede lograr. Yo hablo de mí y creo que hablamos demasiado en clase. O yo hablo demasiado en clase. Y están cansados. Yo me he dado cuenta que en esto, en todos los temas hacíamos West Quest. Solamente el centricio de ellos es importante de trabajar una tarea guiada. Pero ella por ello, investigándolo a ellos, con la enciclopedia de la biblioteca en papel, o las virtuales, que hay montones. Pero ellos sí que hacían este trabajo de la introducción, las tareas, los grupos. Y luego iban y me lo explicaban a mí ellos. Es más, en este colegio, ellos explicaban también a otros. Salíamos del aula a otros niveles para que ellos explicaran la clase de su tarea. Y esta herramienta también es fundamental dentro del modo. Muy buena. A nivel educativo me parece muy bien. Bueno, otra cosa. Los padres, cuando al principio los reuní, eso es un pequeño resumen, hay más. Estaban contentos y los alumnos no. En septiembre, cuando les hablé de que ya no hay disculpas de que se me había olvidado el libro en clase. Y ellos, recuerdo muy bien que me lo decían. Ah, todo el mundo. Y además protestaban muchos de ellos. Siempre hay dos o tres en clase que son los más remolones, como en todos sitios. Desde que ya yo les dije que ya el libro, sobre todo, el libro de conocimiento, las principales libros, tanto el de matemáticas como el de lengua, como el de icono, lo van a ver en casa. Y si se te olvidó, yo les envío aparte de, si todos los días les enviaba para que tuviesen las actividades de libro, también pues se las ponía en el modo y ellos pues tenían que verlo. Por lo tanto, se acabó este año pasado. No podían pedir, ellos, ay, que se me dio el libro, profe. No lo podían decir. Porque lo tienen virtualmente en casa también. Por tanto, es una ayuda también, aparte de esta anécdota, pero no deja de ser una ayuda también. Una ayuda. Bien. Asignaciones. Pues las asignaciones son tareas que ya comenté un poco al principio. Una herramienta que trabajo mucho, yo decía al principio, es el tema del cuento. Cuento y casi todos ellos libres, porque me interesa su expresión, no la de otros. Y trabajamos mucho, tenemos talleres de cuentos que ellos escriben, porque no hay que dejar de escribir de momento. En un futuro seguro que no. Pero seguimos escribiendo también. Ellos escriben cuentos, pero encima lo exponen y lo dramatizan en clase también. Vuelvo y repito que también en la clase, yo dije al principio que es un apoyo a la clase presencial. Pero al mismo tiempo manejan virtualidades. Bien. Formulario. Yo, ellos también, claro, como dije al principio en quinto, no es que manejen Google Docs. No manejan Google Docs. Pero sí saben ir por ahí. Entonces, hay una herramienta muy buena de la escritura colaborativa. Y Google Docs es una herramienta que yo uso mucho a nivel particular de mi profesión. Con algo nada es decir, esto no le enseño Google Docs. Pero es una herramienta que, para sumársela al mismo modo, es fundamental. Escribir colaborativamente, debatir. Es ser un cuento entre los 18 de la clase y verlo. Es una maravilla. Porque te das cuenta de cosas muy tremendas de estos niños de estas edades. Hablamos de sexto de primaria. Pero que trabajar en colaboración, que es lo que yo quería impregnar en este curso pasado. Simple y en la mente, lo digo al principio, mi objetivo es que aprendieran a relacionarse, a ayudarse entre ellos y que el aprendizaje fuera conjunto, no individual. Y estas herramientas son las que yo he ido buscando. Las que se prestan a ellos. Bien. Los formularios en Google Docs se los enviaba ellos, lo hacían. Y eran lecturas comprensivas, también podrían ser lecturas comprensivas, con preguntas debajo. Con preguntas que pueden ser entre grupos o individuales también. Y ahí analizamos la competencia lingüística en todos sus aspectos. Expresión escrita, comunicación, todo. Y la web, como yo digo también, no solo en conocimiento en medios, sino también en matemáticas y en lengua. Internet está llena de ellas, que si no se las saben fabricar, pues se puede buscar que hay muchísimo a adaptarlas. Y hoy en día hay montones a la clase presencial, hay muchísimos compañeros que están dedicando su tiempo a hacer un montón de tareas, sobre todo desde el punto de vista de colaboración entre ellos. Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos el cuento. Esto, la Isla de Lobos, fue... Llevamos la clase a un islote, no sé los que conozcan Fuerteventura. Tenemos en la costa norte, separado de la costa norte, un pequeño islote que se llama la Isla de Lobos. Y una de las actividades fue llevarlos allí, coger el cuadernillo de campo. Y había que trabajar in situ. Fuimos a trabajar, sacamos la clase allí. Para ellos eso, salir fuera con el cuaderno de campo, recoger datos de las aves, de las marinas, de las aves que hay también, las aves y tanto en el mar como en tierra, de los peces. Y el que ellos elaboraran eso, que llegaran a su casa, que solo trabajaran en grupo. Y como lo explicaron luego a mí, ellos parecían que eran los profesores. Encantadísimo. Creo que estas herramientas son, desde mi punto de vista, mi poca experiencia que llevo ahí, muy buenas. Viajeros al tren también. Si se dan cuenta, no son actividades del otro mundo. Es una actividad de escribir, si tú te has montado en un tren, ¿qué haces en el tren? ¿A dónde vas? Y cuéntame. Pero colaborativamente. Todos con Google Docs y a enviarlo. Y así, para no cansarles más. Porque podríamos estar aquí en una actividad que no es la idea. La idea que espero impregnar es esa, ¿no? Buscar herramientas que el alumno, su aprendizaje casi lo hagan ellos. Casi lo hagan ellos. Con nuestra orientación, por supuesto. Y esas son. Podría estar hablando aquí de actividades, muchísimas, pero no creo que sea el caso, sino la idea es, desde mi experiencia con esta herramienta, muy buena. Miedo a usarla, no creo que haya en esta herramienta. Se hizo en su día, como bien saben muchos de ustedes, hay dos profesores californianos, y la han adaptado a eso, a niveles con niños menores de edad. Y es la experiencia que tengo. Yo no sé más arriba, pero en primaria, en este último año ha sido una experiencia muy buena. Los padres, muy bien también, dándoselas a conocer. Y no tiene, esta al menos no tiene ningún peligro cuando tú tienes el control para ello. Y esa es la idea. La idea como apoyo al aula. Y, en fin, les invito a que al menos, si ya lo saben bien, y si no, probarla. Porque he visto que han aprendido más que cuando yo estoy allí dándole a la lengua una más hora. He visto que aprenden más. Mi conclusión final es esa. Y es la que a mí me vale. Y es la por la que yo utilizo las tecnologías. Buena herramienta, pero sí, es verdad que hay que documentarse. Trabajarlas primero. Y ver si de verdad tiene un sentido pedagógico. Eso es fundamental. Seamos nosotros analistas de eso. Y no hay que ser técnico. Yo no soy técnico en informática. Y la idea es, de este congreso se supone, por las conferencias que me he visto por ahí, imprenar eso en el procesador. Yo creo que miedo ya, poco, pienso. Solo es, y tampoco lanzarse a la piscina. Porque puede que no haya agua. Es decir, documentarse, 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 ver lo bueno que es. Para mí, mi experiencia de hoy es, como conclusión, que la voy a seguir usando, es muy buena. En cuanto que he visto que aprenden. Y nada más. Bien. Nos han quedado diez minutos de tiempo suficiente antes de subir al café. Así que si ustedes quieren hacerle pregunta o plantear alguna cuestión a los ponentes, va levantando la mano. Y Cristina le irá acercando el micro para que se les pueda oír. Bien. Pues parece que ha quedado todo perfectamente claro. Pues tomando café nos vemos. Muchísimas gracias a todos y hasta dentro de media hora. Gracias. 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 Gracias.